Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, como yo, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, valiente, nadie goza como yo ¿Qué rollo plays? Ya se llegó el día, es martes, la fiesta no es hasta el sábado, pero yo me voy a ir temprano porque voy a estar con mi familia Ahorita voy a San Luis, Arizona, a hacer un oil change y agarrar unas cositas que más me falta, ya saben, la vieja mula siempre valiendo verga hasta el último día Me vengo para atrás, para acá, para México, dejo todo arreglado con los de los gatos, ya tengo que me los voy a cuidar Big shout out to Osvaldo, thank you, thank you, thank you for taking care of the kitties Y voy al quiropráctico y de ahí, fuga para San Diego, así que, ¡vámonos! Les ya me mandó un mensaje Heriberto, que mi vestido ya está, que vaya a tratármelo por si hay cualquier cosita, me lo puedo arreglar antes del sábado Estoy súper emocionada Y la neta, para todos los que no siguen a Heriberto, vayan y síguenlo en Instagram, ahorita voy a poner su nombre para que lo sigan Se la reí para la neta, con todo lo que me hace, una chulada y rápido, acabamos de ir por las telas y ya, ya me lo termino Y van a ver, van a ver la chulada del vestido, shhh Les ya llegué aquí con Heriberto, este es el que me hace todos mis vestidos Ya me están tirando el vestido Top secret Tampoco se me quiere, esa estúpida Big shout out to Dome That breakfast, amazing Now we're just going to have to wait for the children To get out Domenica said she's going to preach your corta Tell them that I went home Because he saw me in the morning and he was trying to wake me up and he didn't And then the children didn't want to go to school So now we're just going to wait until they get back Probably take them to the beach or something Or go cruise around Probably the Halloween store And then we're going to go eat And then enjoy the day So let's go But I was in school Hi Hi Oh We should go watch the truck What the Really? It looks like He goes Then you go watch the truck It looks disgusting What do you want to do, señora? What do you want to do, señora? Fourteen The top one The top one The top one You can't hold the act? No The act of you being nice Yes You evil child I just picked up the evil child I'm going to take her to Duncan If not, she's going to She's going to kill me She's going to kill me She has a Duncan addiction This is actually an intervention You're not getting Duncan for the rest of your life Ah, you drove me off right here Just look right there Say hi to the vlog I said hi already Hi 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 What's up, boys? Here we're in the Browse Because Dress for less We don't have big baller money yet pero ustedes pueden ir a RebDoll.com o download the RebDoll app use my discount code LVM20 to actually get sizes that fit us. LVL20 you guys heard yeah LVL20. LVM. LVM20 hey go back down with that was nice yeah I like that one I love that one go back a couple a la virga please in contra algo it's actually forex this color de chorro moco but where are we going? $1.99 how are we going now? let's see if we change the price Mira la bregoña, buscada, no quiero agarrar, que guolito Uy, chiste, chiste, chiste Chiste, chiste, chiste Chiste con la nice, chiste Chiste, chiste Chiste, chiste Chiste, chiste 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 Nada conozca la bregoña No sé Aaaaaah What's up Bug Gang gang My name is Josiah And I have i'm not gonna buy that for you i'm just kidding i'm not gonna buy that for you i'm not gonna buy that for you i'm just kidding i'm just gonna leave that i think we should leave just get out of here like let's get out of here oh my god hold on okay it's the oh my god oh my god oh my god wait but the cape is in the front it's in the back that's not the back this is the front okay this is the back okay but the dress is ugly no no oh 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 I'm not you oh 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 my God are you la porque oh my God it's gonna be Venga, de puta, de puta Por favor, por favor, haz el autógrafo No, amigo, no, no! Hey, are you trying to race? No, what the fuck? At the light Ready? What the fuck? ¡Suscríbete al canal! 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 oye mamá, oye mamá lo que dijo Romag oye mamá lo que dijo Romag oye mamá lo que dijo Romag Romag, a ver oh, es el video? rollo panochuda so this is my outfit my dress is custom made by Heriberto Celaya he does most of my dresses and then my shoes are from Torrin my nails are by and my beautiful hair is done by Peaches we're stuck ¡Oh, Dios mío! Hey, you guys, I'm overweight, and Edna doesn't want to go because I'm in here. ¡Planetas! ¡Oh, Dios mío! ¡Es mí, you guys! ¡Sobrepeso! ¡Por eso se estoró! ¡Romecchia es freaking out! ¡Romecchia es freaking out! ¡Sobrepeso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Algo que pendeje, oigan, por favor! ¡Móname una palomita! ¡Ok, pues, a ver! ¡A ver, a ver! en Belén a hot summer nights quiero ver al cumpleañero el cumpleañero a ver, a ver, empieza a comenzar a ver aquí andamos todos activados el Gilbre, el Gilbre ¡Ele! y no más eso para todas las que se preguntaron que si iba a venir o no la muda la celebraban en la selva del coyote la muda la celebraban en la selva del coyote la muda la celebraban en la selva del coyote estaban los guajolotes cantando bien así azotes estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote cuando llegó el tecolote calmándoles el mintote hoy se casó el huitlacoche ya no me encontré nada que chulada con un hurraca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa la boda la celebraban allá por la rumorosa la bad la 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 Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias That's with my baby Salud 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 y la carlista la carlista quiero un pinche correo bélico no quiso no Gracias por ver el video. 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 ¡Suéltala! 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 Y hoy, retócame Relico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda Es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanza, papá, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Y arriba mi raza Mañana voy a hablar contigo, que tu pinche madre vas a ver ¿De qué? ¿De qué te voy a hacer? Órale ¿Ya? Bonita chingadera Buenos días Buenos días, Pela Chucky Pela Chucky Buenos días, Mariley Buenos días ¿Qué pasó, noche? Nada, lo que pasó en California, se queda en California ¿Qué me diste, verga? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo me naciste, mi niño? ¿Eh? ¿Cómo me naciste? Bien Pendejo Bien crudo Valiendo verga Ay, no ¿Y esta? Ya aquí Buenos días, buenos días Ya es el día 2 Vamos a ir a desayunar Aquí con el Taponcito Verga Soy un tapón de raro Pero no hay chapo que no sea bravo a la verga Mira, please Miren qué chan... Mira Espérate, me vamos a matar Hijo de su perra madre A ver, si no nos quedamos atorados otra vez a la verga Se me ha quedado Ay, no El peso, el peso, el peso Éramos cinco No hay chapo que no se me ha quedado No hay chapo que no se me ha quedado aquí la carnita de cosalada nos va a dar un tutorial de cómo prepara el ostión le meneas con el dedo mete el dedo si no no sabe bueno y no y y y y y y y y y a mí la vieja parate cálate 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 no se deja algo mas a la verga pinche alcohólica te pasas de verga mula todo esto el colectrismo que trae tu aqui a la verga te pasas mira ve nomas me anda valiendo verga ahora ese es el pito perdonado ah those are the french fries ah verga donde esta el celular mi pantalla pues acabamos de llegar al hotel ya es la una y algo muy bien pedazo aqui estamos tragando unos taquitos del jack ando bien ahora vamos a dormir ahorita le voy a echar unos pedones a la Carla el pedo que me voy a echar yo con el huevo que me comí ay no ay verga hey hey dame una clasecita no de la garza puse todas estas almohadas entre nosotras porque no quiero que se vengan pa' acá la Carlita porque me la voy a puliar a la verga esta pendeja ay no voy a rentar un cuarto solo and that's a wrap le quiero agradecer mucho a Francisco por me invitando a su fiesta la neta estaba hermosisima me divertí un putero gracias por invitarme a toda la gente que conocí la neta se portaron muy bien conmigo todo el amor que me brindaron ojalá y esta no sea la primera y última vez que te miro Francisco la neta me la pasé muy bien y perdón que el vlog tardó un poquito para subirse es que había mucho contenido y ya tenía mucho que no había hecho vlogs so tuve que comenzar otra vez de cero de editar y todo eso porque yo hago mis own edits y con la ayuda de mi sobrinito que aquí está su app para que lo vayan y lo siguen porque él va a ayudarme con todos los vlogs y también agradecer a las plebes y al romac y todos los que anduvieron ahí conmigo la neta me la pasé muy bien esta va a ser una etapa nueva plebes la neta las panochudas las quiero las adoro las amo gracias por brindarme todo el apoyo gracias por ser atentas en todos mis videos gracias por estar bien activadas en los en vivos ya sé no quiero llorar pero vamos a ir parrio para abajo yo sé y va a ser algo nuevo no puedo dejar de estresar porque yo sé que esto es algo que tengo que hacer y aquí es donde debería de estar lo sé y lo siento en mi corazón pero ya no me voy a hablar más porque voy a estar chillando y a la verga eso no se los olvide no se los olvide to subscribe like comment down below um and turn on your notification bell para que les diga cada que suba un video the next vlog va a ser la fiesta de la puñatona i'm so excited um and stay tuned because after puñatona's party viene mi halloween party viene the meet and greet y luego viene una boda a la que voy a ir de mi amiga Nayeli shout out to Nayeli um y luego a Acapulco so vienen varios vlogs so stay tuned because we in this bitch i like you go ahead and add me on instagram in case tiktok really does get banned y'all can find where the fuck i am the fuck it